Hola, si deseas agregar un ingreso o bonificación recurrente a un empleado, ingresa al menú Empleados. Aquí ubicas el empleado que deseas editar. Recuerda que desde el botón Buscar puedes ubicarlo más fácilmente. Da clic en su nombre. En Datos Básicos, da clic en Editar. En la parte inferior encuentras una pregunta que indica. El empleado recibe bonificaciones extras fijas cada mes, se le realizan deducciones fijas cada mes o tiene préstamos, das clic en Sí. Encontrarás tres tipos de ingreso o deducción para agregar. Primero, beneficios no constitutivos de salario mensuales. Aquí desde el menú desplegable eliges el beneficio que deseas agregar. Si no está creado, das clic en Crear nuevo beneficio y agregas el valor mensual de ese beneficio. Si quieres agregar varios beneficios no constitutivos de salario, da clic en Agregar nuevo beneficio. Selecciona nuevamente desde el menú desplegable y ingresa el valor mensual. También deducciones de salario mensuales. Elige desde el menú desplegable la deducción que deseas agregar cada pago, el valor mensual de esa deducción y en caso de que no encuentres en el menú desplegable la opción que necesitas, das clic en Crear nueva deducción. Ingresas el valor mensual a descontar a este empleado. Si necesitas agregar varias deducciones, da clic en Agregar deducción. Y por último, Préstamos. En Nominap puedes registrar préstamos de tus empleados. Solo debes agregar el nombre del préstamo, el valor total del préstamo y el valor de la cuota mensual. Puedes agregar cuántos préstamos necesites y el sistema te mostrará un histórico de cuotas para cada uno de los préstamos. Cuando ingreses todos los conceptos, das clic en Guardar y Continuar y de esta forma el empleado ha sido actualizado con la información de los préstamos, deducciones e ingresos no constitutivos de salario.